En este año siguiente En este año siguiente En este año siguiente Hábleme claro y Rafa, a mí no me hable de bestia Soy un hombre que en la vida me gusta buscar lepas Y no le adoro a mujer cualquier cosa descubierta A mí cuando me te pardo me hizo falta la teta El campo es bueno en la tarde y después no se apuesta Antes de cantar en el caño se oye venir la pereza Malo pues levantarse a buscarte mi sanzaca A mí me gusta ablandar mi frijol con leña puesta Voy a decirte una cosa que no te pates en esa Uno viviendo en el campo no conoce la pobreza El día que monte frijol le echa pura carne seca Y a fe para que no diga le aso la asadura fresca No me hagas evadero porque no soy palomita Quiero sostener la vida en el mundo rienda suelta Apenas agarro el sueñita sueño con una riqueza Y cuando veo a donde amas me entra como una tristeza La tristeza que te da será por naturaleza Tú sabes que yo en la vida tengo demasiado fuerza La mujer que yo enamoré le hablo toda la franqueza Y no le digo te adoro porque se pone toñeta Y yo si quiero me atrevo a hacerle usar una apuesta Quiere llevarme pa'l monte porque me hace esta propuesta El día llevando pico de tábano y angoleta El campo no lo de noche pica y deja la roseta Luego en Pache Gallina vivimos cabeza fresca La pataruca piroca se alimenta pa' que crezca El pescueto del piroco al cubano es pura manteca Y el día que no hay espollo que se añe más pelecha Me voy a ir un tiempito según la ruta me ofrezca Y el mismo día que me moré me vas a poner a una fiesta Matas una vaca gorda y bailamos una fiesta Desde la boca un tecavo mucho cuidado si me besas Y como que tienes pena a mí me da la sorpresa Saco la gente pa' juremando a cerrar las puertas Tú sabes que uno bailando hace fuerza en la espaleta Yo bailo es afuradito con la rama villazuerta Se me pone ese baile déjeme que me divierta Cuando me eche el primer palo que esto me prenda la becha Llamo a un joven a bailar y le brindo una cerveza Tú afuera con alto mundo pero te callas la reta